El director general de tráfico aseguraba que Fomento está interesado en el desvío del tráfico de la Nacional 320 para evitar el volumen de vehículos en cuatro caminos. El propio alcalde no dudaba en pedir al presidente regional que se sume a garantizar la seguridad de este cruce tan utilizado a diario por conductores y peatones. Hay mucha gente que acude al hospital y por eso el ayuntamiento ha instado y seguirá instando al hospital, al gobierno autonómico de Emiliano García Page, a que colabore también en la seguridad vial de esta ciudad y dé la salida del hospital, del nuevo parking que quieren inaugurar cuando cumplan toda la legislación que den la salida por la parte trasera del hospital. Gesto decisivo que para el ayuntamiento demostraría el compromiso real del gobierno de Castilla-La Mancha con la seguridad de un punto peligroso en la ciudad. Se demostrará ahí que sí quiere colaborar con otras administraciones para mejorar la seguridad vial de todos los ciudadanos. Es algo que ya hace un año lo estábamos hablando, hoy un año después el gobierno de Emiliano García Page no ha movido ni una ficha en ese sentido. Por el momento lo que sí está sobre la mesa es un acuerdo marco de la DGT con la Federación de Municipios y Provincias y acuerdos bilaterales con ayuntamientos para que se aporte todo lo relativo en materia de seguridad vial. De esta manera se comprometen a establecer planes de seguridad vial en los que se cometan medidas de colaboración que reduzcan los accidentes en núcleos urbanos, donde ciclistas, motoristas y peatones son los colectivos más vulnerables.